en el medio de comunicación 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 y estoy feliz de estar en este momento en este momento aquí es el tiempo de alabar a Dios en este 2024 que maravilla estamos en este año donde la victoria está preparada para ti y tú estás preparado para todo esto grande que el Señor Jesucristo tiene contigo estamos tan felices porque en este momento en mi iglesia aquí en Jesús Ministri estamos culminando el ayuno de 21 días para desfaziar el poder en el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros a darnos esta bendición a darnos un día a darnos un futuro en las manos de nuestros hijos así que te doy la bienvenida y espero que te suscribas a este canal un leima y Jesucristo de ver para la gloria de Jesús y recuerda que nuestro lema es los medios de comunicación son para la evangelización y Cristo es el centro de nuestra vida de nuestra vida de nuestro corazón de todo lo que nosotros vamos a hacer de hoy en adelante así que ten bienvenido y si quieres apoyar este maravilloso ministerio puedes hacerlo enviando tu ofreza cariñoso para apoyar a tu pastor a San Leiva González en todo lo que está haciendo a través de el que está en Estados Unidos al 305-927-3600 y también con este número que puedes comunicar en vivo ahora que estamos en directo en este momento y así vamos a darle inicio a este tiempo una hora de oración de palabra de conversación con nuestros en los escritos para la gloria de Dios y si tú eres una persona que ha llegado aquí porque tienes propósito lo importante de conocer por qué estamos aquí en este mundo es descubrir el propósito sabes todo está diseñado Dios es un de diseños y dice en Génesis que creó los cielos creó la tierra creó el universo si ustedes creen que el día que Dios comenzó a crear la tierra el cielo el sol y llegó así ay no déjame de qué hago no antes de que esta palabra la Biblia llegara y todo lo decidió porque Él es eterno nosotros podemos pensar pero cuando Dios comenzó hacer todas las cosas en qué momento dice que Él es eterno Él es el principio Él es el último y Él tiene tantas sabidurías que Él no la puede conceder sino que la ha repartido a todos los seres humanos aquí en la tierra todo lo que estamos aquí teniendo ese diseño de Dios y dónde viene nuestro Adelio nosotros desde que estamos antes de la fundación del mundo dice la Biblia que Dios sabía lo que ibas a hacer tú y lo que ibas a hacer y lo dice la Biblia y nuestro tema de hoy dice así creaste una vida creaste una vida hoy estamos a 27 de enero del 20 de 24 y sabes que Dios dice que Él dividió el tiempo en días en horas pero más que todo en días el tiempo la noche en días muchas veces creemos que desde el día y la noche no Dios comenzó desde la noche y de la noche igual día ¿por qué? porque lo dice la Biblia lo primero que existía en el universo eran los vivientes y todo estaba desordenado y la Biblia pasó y ahí fue cuando Dios comenzó hacia la creación comenzó a hablar y cómo Dios creó todas las cosas con el poder de la palabra dice la palabra de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todas las cosas por él fueron hechas y sigue nada de lo que ha sido hecho fue hecho así que Dios es el diseñador de todo el universo y para que lo diseñó para que existen las estrellas los mares los ríos los animales los seres humanos los niños tiene un solo motivo y este motivo lo tiene que saber ya es muy importante porque de ahí se define que su futuro sea un futuro de bendición porque Dios cuando creó todas las cosas dice que se paró la luz de la piedra hay cosas en este universo que están en las piedras y hay cosas que están en la luz y dice que todos los que acercamos a Jesucristo como nuestro Señor Salvador somos criaturas hechas para estar en la luz tú quieres hoy estar en la luz tienes que entrar por la puerta y esa puerta tiene un nombre se llama Jesús Jesús de Nazaret es el nombre que es sobre todo el nombre es el camino la verdad la vida y la puerta pero hoy queremos en este año crear un nuevo momento para nuestras vidas y tú te preguntarás pero ¿cómo es esto? que yo tengo el poder de crear una nueva vida como dice el tema de hoy créate una nueva vida tú te puedes crear en estos otros 20 años una nueva vida sí claro que sí y sabes cómo llama la palabra de Dios a esta nueva vida el nuevo nacimiento el Cristo Jesús tú tienes que nacer de nuevo seguramente como todas las personas que estamos aquí en este mundo seas lindo seas joven seas anciano seas mujer seas hombre sea quien sea tú puedes nacer de nuevo y ¿cómo se nace de nuevo? el día que se toma conciencia la conciencia es la vida puede nacer un niño y crecer pero si no llega el momento que ese niño toma conciencia de que es un ser vivo ese niño no puede vivir una vida plena pero hay muchas personas que están viviendo en este mundo así sin conciencia para que ellos viven a esta vida ¿por qué estoy en ese trabajo que no no me gusta? ¿por qué estoy pasando por estos momentos difíciles? ¿puedo pasar esos momentos difíciles y superarlo? sí es posible ¿por qué? porque en el diseño de Dios el diseño de Dios tienes días doblados tienes días de mucho sol hay variedad y tu vida es variada tu vida es puede ser diferente todos los días así que vamos a comenzar hoy leyendo este poder que Dios nos ha dado Dios nos ha dado poder para diseñar primeramente tu vida nos ha dado poder para adorar a Dios nos ha dado poder de transformar el mundo cuando Dios colocó al mundo sobre al hombre sobre la tierra el mundo también estaba vacío pero como hoy el mundo se ha multiplicado y esa multiplicación muchas personas no estamos complicando será que se tiene que desaparecer una parte de la tierra no 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 hay espacio para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene un lugar en esta tierra pero hoy vas a tomar conciencia que eres un hijo de Dios hoy tienes que tomar conciencia de que tienes el poder de transformar tu vida en este tiempo temporal porque nosotros como somos hijos de la tierra de Dios tenemos vida eterna sabías que tienes vida eterna que no no vas a morir eternamente solamente en este mundo tú vas a venir a tomar una lección una lección que Dios te trajo a esta tierra a a desarrollarse a tomar conciencia de lo bueno y de lo malo pero luego de que entreguemos este cuerpo nosotros no quedamos en black out en negro nosotros aquí entonces nos presentamos delante de Dios y Él va a abrir el libro de tu vida y te va a decir luciste bien o luciste mal y Él es el único que va a decretar tu futuro que dice la palabra de Dios que uno va a vida eterna y otro va a destrucción y muerte perfecto vamos a leer esta Biblia preciosa primera vez que saliendo una Biblia quiero decirte que es el libro más sabio que puedes encontrar en este universo de este planeta tierra allí te va a dar toda la sabiduría espiritual más profunda que puedas conseguir tú puedes ser el profesor más importante de este universo puede ser la persona más más talentosa de este libro pero si tú no sabes de Biblia puedes considerarte ignorante ¿por qué? porque el tesoro más grande que tú tienes está en vaso de barro y cuál es este barro bajo de barro tu corazón este cuerpecito que tú le das que es el templo donde estás de todo que es tú tú lo que es este cuerpo lo más importante es tu espíritu y algo que Dios nos regaló que el regalo más grande que tú puedes encontrar es el soplo de cualquier poderidad y con ese soplo el poder el poder de sojuzgar la tierra entonces esto es la palabra te lo voy a leer en Géresis 1 a partir del versículo 23 en el principio entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra temeranza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los y dice que después de que dice esto dice y los bendigo Dios y les digo crucificar y multiplicar llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar en la tarde de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra así que aquí está claramente escrito que el humano la mujer el hombre fue diseñado a la imagen de Dios pero nosotros vemos quizás como dicen muchos un mono un gorila y dice nosotros venimos del gorila el gorila es un animal los animales tú no le puedes decir tú tienes un animal a un animal no le puedes decir es vivo porque los seres humanos no tienen animales tienen seres humanos somos hijos de Dios y los hijos de Dios solo tienen hijos de hombres y los seres humanos somos hijos de hombres nunca ningún animal así que aunque tú quieras a tu animal y yo con esto compañeros te miran ellos no tienen el Espíritu de Dios tienen el Espíritu de vida porque no es tan vivo y quizás los niveles se comunican pero no tienen el don que Dios le dio al hombre que él desestó juzgar en la tierra nosotros vivimos en este mundo a las mujeres sobre todas las cosas a criar a estos hijos a enseñarlos a guiarlos a formarlos y nosotras las mujeres los hombres también somos los que producimos estas semillas de manera que se forme y nazca otro hijo de ese hombre pero el único que nació como hijo de Dios en esta tierra es uno solito nosotros somos hijos de hombres pero es uno solo que nació como hijo de Dios que se llama Jesucristo es unigénito dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres sino el de Jesucristo donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador tiene nuestro nuevo nacimiento nacemos como como hijos de Dios porque el Padre nos dio el Espíritu en el principio para ser creados a las mismas eternas pero el hombre pecó y por eso Dios tuvo que enviar a Dios Jesucristo para que todo aquel que nació no se pierda más tenga vida eterna y nazca de nuevo en el Espíritu de Jesucristo por eso si tú te vas a cualquier fe que no sea Cristo tú naces de nuevo pero si tú aceptas a Jesucristo como un Salvador en ti va a ser la nueva vida en Cristo Jesús y el nuevo diseño para los hijos de Dios en Cristo Jesús mientras tú no hayas encontrado el camino de Jesús eres un hijo de hombre eres un ser humano que Dios envió a su hijo al rescatar todos todos nosotros los que hemos sido rescatados a través de Jesús somos hijos de hombres que en algún momento aceptamos Jesucristo y nacimos de nuevo una nueva creación que está sobre todas las personas que tienen a Cristo como su Salvador somos sellados con el Espíritu Santo para poder entender el diseño de Dios y cuál es el diseño de Dios para todo todas las estrellas animales toda la creación adorarnos adorarnos Dios es un Dios que lo único que recibe es la adoración y por qué hay que adorar a Dios en los cielos en la tierra en el barro de la tierra eso tiene un porque porque Dios es un creador y Él es amor y cuando nosotros lo que hemos aceptado es que todas las cosas sean para que todas las cosas sean en orden que todas las cosas sean maravillosas como Él las creó nosotros lo adoramos y nosotros lo amamos y cuando tú amas a Dios el Espíritu al cuerpo tú le adoras y tú empiezas a formar parte de esa gloria una gloria del universo que como tú te levantas en la mañana y te levantaste tú te dices espíritu gracias porque hoy de un nuevo día de vida gracias dios mío porque hoy me levanté para cumplir su propósito y cuál es mi propósito ser una persona de bien una persona de justicia una persona que haga las cosas que Dios tiene para mí es universo porque aunque tú creas en este planeta tierra nada más tú formas parte del universo tus adoraciones oraciones tu vida dice que está siendo escrita en el libro de la vida ahí estás viendo lo que haciendo tú en el televidente nosotros estamos ayudando en el el sistema del universo el sistema del universo sabes si tú dediques una persona algo mal una persona que daño si una persona que te humilló si una persona escuchó la palabra de Dios y la creyó si una persona escuchó la palabra de Dios y la redujo todo está escrito porque Dios es un hijo de orden la de la de la 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 ¡Suscríbete!